Y en materia política ya es un hecho, se hundió la polémica reforma a la educación. María Camila Arroa, ¿por qué se cayó este proyecto del gobierno? Jorge, sí se hundió un día antes de llegar a su cuarto y último debate, porque el presidente del Senado, Iván Name, aseguró que debido a que eran tres las ponencias que se tendrían que debatir en esta plenaria final, esta falta de consenso generaría que todo el tiempo de esa plenaria final del 20 de junio se invirtiera en una única iniciativa. Por esta razón decidió no anunciarla en los proyectos de ley que se debatirán mañana en esta plenaria final y con esto termina su paso por el legislativo de esta reforma del gobierno. Se hunde por falta de tiempo. La plenaria de mañana se invertirá entonces en discutir el proyecto que amplía el cupo de endeudamiento del gobierno y conciliaciones como la de la jurisdicción agraria. Escuchemos el anuncio. Cuando hay tres ponencias, para incluir en el orden del día, de manera, digamos, racional, se necesita que haya un consenso mínimo cuando se va a cerrar a un día la legislatura. Por lo tanto, no tenemos consensos para incluirlo, como se los dije hace un ratito. No tenemos consenso para incluirlo en el orden del día de mañana. Esta movilización del magisterio sirvió para esa aparición política que se necesitaba porque íbamos camino a la privatización de la educación. Y hoy, bueno, esta es la noticia que estamos esperando, el hundimiento de esta ley y lo confirma, pues, el presidente del Senado. Recordemos que esta enmienda, este acuerdo sobre esta reforma, ha generado ampolla en muchos sectores. Los maestros llegaron los últimos dos días hasta aquí, en la plaza de Bolívar, el magisterio, a pedir el hundimiento de la reforma. La ministra de Educación, Aurora Vergara, ha dicho por su parte que seguirá trabajando con todos los sectores para buscar un consenso que se presentaría ya la próxima legislatura. Con esta reforma son dos las del gobierno que se hundieron en esta legislatura, la reforma a la salud y la reforma a la educación.